Subir aquí en esta mesa de trabajo a alguien de la familia, de la casa, y bueno, por supuesto, también conocido, Javier Brocado, de Brocado Producciones. Amigo, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? Pues aquí. Remembrando algunos años de la radio. De la radio, estamos platicando de años anteriores, y híjole. Bueno, ya pintamos canas tú acá arriba, porque acá arriba no tengo nada, pero acá me quedan algunas. Oye, tienes un evento en Puerta con unas, pues son mujerones, son unas cantantes sumamente conocidas. Unas divas, ahora sí que unas divas. Le pusieron al concepto Grandiosas Clásico, y es María Conchita Alonso, Karina, Rocío Vanquels, Manuela Torres, y este, se me va una, se me va una. Es Karime. No, Karina. Karina. Karina, yo ya la confundo con otra. Karina, este, Rocio Vanquels, Dulce, María Conchita Alonso, María Conchita Alonso, exactamente. Que María Conchita Alonso acaba de mandar, hizo un tuit ahí, en su cuenta personal, que es el último concierto que da con Grandiosas en Jalapa. Y Karina, en el concepto de Grandiosas, ya tampoco está. Nada más como firmamos este contrato, lo firmamos de hace como dos meses y medio. Yo solicité a estas cinco divas, porque también está, me ofrecieron a Ángela Carrasco, me ofrecieron también. Que también es muy buena. Es muy buena, exactamente. Entonces, este, pero pedía a ellas cinco, a ellas cinco, reunirlas aquí en Jalapa, en un solo concierto. Y, este, y bueno, pues ya, después de ahí querían hacer otros y ya no pudieron, y ya, la última fecha es Jalapa. Así es que, quienes nos estén escuchando fuera de la zona del estado de Veracruz, a donde llega también la señal de En Contacto, momento de ponerse en comunicación con Brocado Producciones, en BroTickets, para que compren sus boletos. Para que compren sus boletos, aparte de la invitación que nos hicieron, este, es promocionar, estamos, estamos haciendo, este, el día de hoy y el día de mañana, tenemos, este, en la compra de dos boletos, te llevas el tercero gratis, en la, en la zona oro nada más. Ok. En la zona oro. En, los puntos de venta son en Café de la Parroquia de Plaza Chanat. Bien. Y la que está aquí junto a Palacio Municipal. Bien. Y aquí en las oficinas de Brocado Producciones, en Avila Camacho, 42, que estamos aquí abajito de Contacto Informativo, este, ahí están nuestras oficinas. Oye, a ver, cuéntale un poco al auditorio, ¿a qué horas tienen que llegar? ¿Qué es lo que deben de llevar? Para que no se les haga complicado el acceso, tengan la disposición del espacio, pues, listo para que disfruten de este concierto, porque eso también a veces sobre la marcha, como que lo olvidamos, ¿no? Y sabes que no debes de llevar determinadas cosas y te metes con un paraguas, ¿no? Entonces, no puedes. Pues, mira, lo básico es, digo, hay, hay, una de las cláusulas entre el, de los, de los artistas es no llevar cámaras, ¿no? Pero, pues, ahora ya la cámara la traes en tu teléfono y es imposible. Sí. Y quitarle el teléfono a todo el mundo, ¿no? Pero, pues, tu teléfono que traes cámara, pues, no, no tiene problema. Ya si llevas una cámara profesional. Sí, eso. Obviamente, si nos piden que, que la retiremos, ¿no? La retiremos y se entregue al final. Y, pues, tu bolsa de mano, práctica, algo práctico. Claro. Y, este, y bueno, pues, este echado, el, el nido del halcón, pues, este echado, todo es numerado, todo hasta lo general va a estar numerado, no hay, no hay asientos así como llegues. Sí. No. Entonces, por eso previmos esto, para tener una organización más, más, más exacta y que todos los lugares, este, todos los boletos tienen un lugar designado, ¿no? La acústica en el lugar y todo la, lo que conlleva la preparación de un concierto de esta talla, porque son cinco divas las que van a cantar, cómo está programada, cuánto dura más o menos, está garantizado el sonido, todo esto para que la gente que los escuche se anime y vaya. Claro, mira, este, sabemos que hay, que tenemos, este, fallas en algunos lugares que hemos vivido. No están construidos, ¿no? No están construidos, no están hechos para eventos. Claro. Y yo siempre que toco puertas y, y voy a una entrevista, siempre he dicho que Jalapa está necesitado de un centro de convenciones, un centro para hacer este tipo de eventos, conciertos, porque la música le gusta a la gente. Claro. La música es un pasaje que, que todos, digo, todos tenemos problemas en esta vida, pero la música como que te lleva y te transportas a épocas de tu vida donde te, 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 te desenganchas tantito el problema, ¿no? Claro. Y como, yo siempre digo, es como que llenar la batería otra vez para seguir echándole ganas. Son los rayitos de flashback que te hacen, pues, como pararte, detenerte, son los momentos de distracción. Y, bueno, esta es una buena oportunidad. ¿Cuándo se terminan, evidentemente, pues, de hacer los preparativos ya para el este? ¿La venta de los boletos está dispuesta hasta el último día? ¿Cómo van ahí? La venta de boletos sí es hasta el último día. Obviamente, esta promoción que tenemos en la zona oro es en hoy y mañana. Nada más. Nada más. Dos. Compre dos y se lleva tres. Y se lleva tres en la zona oro. Bien. Y, este, y bueno, y al final del día también te quiero comentar que este concierto, pues, tiene una causa, ¿no? Bueno, este, tuvimos el acercamiento con la señora Ana Chedraui, obeso, y que preside la Fundación Ateca. Y, bueno, estamos, este, dando el 15% de las utilidades del evento a la Fundación a niños que padecen del cáncer, ¿no? Entonces, pues, no nomás es ganar, ganar. Es también, estamos pidiendo ayuda, estamos, este, pidiendo que, pues, la gente disfrute de un buen concierto. Y, aparte, que esa, esa entrada se va a destinar a estos niños que tienen cáncer, ¿no? Importante esto que mencionas, un concierto por causa noble. Y cuando se trata de eso, no hay más que la solidaridad de los veracruzanos. Yo creo que ahí está la invitación para que acudan. Acudan. A este concierto, 9 de septiembre, Nido del Halcón. ¿A qué horas arranca? 21 horas. A las 9 de la noche. ¿Dura, aproximadamente? Tres horas y media, el concierto. Así es que, bueno, pues, ahí está, ¿eh? Para que no. Va a haber comida, va a haber para que se echen su refresquito, hasta su cervecita. Perfecto. O su, lo que sea. Y, aparte, algo muy importante, que tenemos tres meses sin intereses con las tarjetas de crédito. Entonces, estamos viendo la forma en que, pues, todos puedan acudir, ¿no? Ojalá, ojalá y nos escuchen y vayan, hagan un esfuerzo. La verdad es un concierto por causa y con causa, ¿eh? Para ayudar a niños que padecen cáncer y cuando la sociedad civil y los empresarios se juntan y se conforma esta sinergia y la sociedad coadyuva y ayuda, pues, esto es un éxito. Javier. Muchas gracias. Estamos ahí pendientes y vamos a estar regalando ahí algunas cortesías antes del concierto. Los vamos a venir a visitar. Perfecto. Para que el auditorio también se anime, pero si sobre todo puede, vaya usted comprando sus boletos y no se lo pierda, ¿eh? Porque es la última vez que las va a ver cantar juntas. Sí, no, ya. Muy difícil. Sí, vámonos a la pausa y volvemos.